Miren al pro de los youtuberos También tiene sentimientos Los pros Los pros también lloran Está chiquita grande Está grande no jodan Ese no es el mismo que habíamos allá Miren las pros también lloran El chingazo está bien Espérate ¿Y Moncho qué dice Moncho? ¿De andar de pésimo? No es que para qué me... Mira él me viene a morder Pero deja de andar de pésimo No Es que no estoy haciendo nada Que me venga para que me venga a pellizcar Y ya no me gusta que me pellizca Entonces no deberías de joder vos tampoco los bichos Y no te muestran Después ninguno no te andes dejando Cuando los bichos no te metes Y vos tampoco te vas a respetar Y todo por Federer el pro Ya lo voy a tirar el teléfono No lo voy a quebrar Tíralo pues Ya vamos a ver que te hago No me voy a estar llorando Tíramelo pues Tíramelo pues Uy Vaya vámonos Ups Tíramelo Vos Moncho No vas a llorar Ya... Y te digo que te van a quitar la copucha y todo Ja, 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 ja... Etapa im mire alla tiene un puño bien abierta esta mesa hay una mira dei oligas a sabes que Kuku掛se ha agregado quita harcelo poi ya te lo vamos a grabar ah Carla da mal no es piedra ¿Viste? Allá hay pupus. Vámonos que van a venir los otros a descansar también al palito. Sí, vámonos. Bájate, Fanny. Bueno, ya los vamos. Ya lloro Moncho, Fyber y Michael. ¿Dónde está el niño? Así es. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Cuántas palabras del profesor en inglés? ¿Tiene unas palabras en inglés? El hijo de Chío. ¡Madre! Mira al niño, Madre. ¿Qué haces de decir eso? Ahí viene el niño. Vámonos. Ya se les termina el tiempo de descanso a ustedes. Vámonos. Ya se les termina el tiempo de descanso a los niños, pues, Nair. Vámonos. Vámonos. Vámonos.